Lo promocional no sea solo como una foto del artista, sino que venga todo ornamentado con una obra de arte con entidad propia y rodearme siempre de buenos artistas gráficos. Bueno, la verdad que mi relación con la ilustración viene desde la publicación de mi primer álbum. Yo creo que viene un poco dado quizá por cierta inseguridad a mostrarme físicamente, ¿no? Entonces siempre quise superponer esa obra de otros artistas y también sobre todo complementar, ¿no? Yo creo que la obra gráfica es una obra de arte más que complementa a la principal, que en este caso son los discos, ¿no? La verdad que he tenido oportunidad de trabajar con ilustradores increíbles como Ricardo Cabolo, como Jorge Alderete, recientemente a Sid Percales también. Ahora estoy trabajando con una mina que es Naranjalidad, que es la que ha hecho toda la imagen de la gira y es brutal. Y con la poesía igual, la verdad es que a mí me gusta mucho, digamos, hacer esa reminiscencia. En los años 70 en España hubo una época dorada en la que los cantores, los cantautores, la gente de la canción de autor, bueno, se rodeaban de grandes artistas para hacer las tapas de sus discos, artistas al nivel de Miró, de Mariscal, y también musicaban la poesía, poesías que hasta entonces estaban prohibidas en España, como de Alberti, de Lorca, de Miguel Hernández. Entonces esa confluencia que se dio en los 70 de la poesía, la ilustración y la música, pues es un poco lo que me gusta retomar en mi obra. Me encanta que lo promocional no sea solo como una foto del artista, sino que venga todo ornamentado con una obra de arte con entidad propia y rodearme siempre de buenos artistas gráficos. La creación de todo lo que es pictórico, de todo lo que es visual en la obra de muerdo, yo creo que tiene que ver con simbolismos que están presentes en las letras y luego se trasladan a lo visual, como pueden ser, por ejemplo, los elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, el viento, o cierta simbología esotérica o mística que está presente en las letras y luego se traslada de alguna manera a lo visual.